Se llama la jornada de la interculturalidad, es la sexta jornada que hacemos, en realidad esto comienza en 2012 y tiene que ver justamente con mostrar parte de cada cultura que tienen nuestros alumnos. Nosotros contamos con una matrícula de 436 nenes de países limítrofes, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia. Nos enriquece muchísimo año a año porque compartimos las costumbres, incluimos a las familias. La integración se va dando en un principio, van mostrando cada uno qué es lo que tiene para aportar a la cultura del otro y aprendemos juntos porque de eso se trata. Favorece en cuanto a la convivencia, en cuanto al aporte cultural y en cuanto a engrandecer la parte que tiene que ver con lo humano. Realmente aprecian que desde la escuela se revalorice todo lo que es cultural y que tiene que ver con las raíces de cada uno. ¡Gracias!